Y son las 16.35 en la República Argentina, tenemos 12 grados de temperatura aquí en Buenos Aires, y ustedes saben que el 5 de septiembre, pero del año que viene, ya nos estamos adelantando de a poco, porque espero que ya el año que viene, el 5 de septiembre, podamos hacer los festejos como corresponde, el Teatro Nacional de Cervantes va a cumplir 100 años, señores. Fue inaugurado un 5 de septiembre de 1921, nuestro Teatro Nacional, nuestro gran Teatro Nacional Cervantes. Y eso me da pie para saludar a quien tenemos del otro lado, que es Marcos Kribocapich. ¿Cómo estás Marcos? Lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bueno, bien, todo bien Marcos. Bueno, Marcos es, por supuesto, es actor, y él participó en la visita guiada que se presentó en el Teatro Nacional Cervantes durante las temporadas 2017 y 2019, eso ahora va a formar parte de este Cervantes Online, va, mejor dicho, ya está formando parte porque arrancó el 2 de julio a las 20 horas y va hasta el domingo 12 de julio inclusive, se puede disfrutar, y vamos a hablar con Marcos para que nos cuente esta experiencia de la cual él formó parte, que se llamó La Guiada, ¿eh? Estuvo escrita por Aldana Cal y Gustavo Tarrio y dirigida por el mismo Gustavo Tarrio. ¿Cómo estás Marcos en la tarde? Contanos un poco, contale a la gente cómo fue esta experiencia, y bueno, ¿cómo estás pasando en principio? Lo que le pregunto a todos nuestros amigos y artistas, ¿cómo estás pasando esta pandemia a vos en lo personal? Sí, ahora mismo en casa, es medio como, es medio un desafío pensar ahora mismo también las lógicas en las que tenemos que entrar, los que hacemos teatro, ¿viste? Como fue una situación, bueno, y se abren estas posibilidades como es el stream de La Guiada en la cuenta de YouTube del Cervantes, que es la segunda vez que está en línea. La primera vuelta habrá sido, si no me equivoco, fue en abril, que estuvo una semana, y ahora volvió. También está subido lo que llamaron el detrás de escena, que fue una serie de videos que mandamos con el elenco al Cervantes, contando también un poco lo que fue la experiencia en su momento del montaje de la obra, que fue, como vos decías, en 2017, que hicimos la primera temporada, y después volvimos en el 2019, y bueno, íbamos a volver este año, íbamos a volver, si no me equivoco, el 28 de abril, y bueno, sucedió lo que sucedió. Contanos qué fue esta experiencia para vos, qué significó esta experiencia. La verdad que estuvo buenísimo para mí. Yo tenía, cuando empezamos a ensayarla, tenía 19 años, así que la verdad que fue un bombazo. Estuvo buenísimo, aparte Gustavo, Gustavo es un director al que yo admiro muchísimo, me tocó trabajar con Nico, Nico Levín, con el que yo ya había trabajado en otras dos obras, y ahí mismo, haciendo la obra, conocí gente que terminé admirando un montón también, digo, Virle Anza, que es la encargada de movimiento, y la asistencia creativa de la obra, con la que también trabajé después, Aldana, Milba Lonardi, que también está como intérprete en la obra, es una genia, Gustavo Dizarro, que también es parte de la obra, es escenógrafo, es constructor de dispositivos en general. Fue más que nada una experiencia de aprendizaje, aparte a muy temprana edad, muy de pibe, a meterme a trabajar en el Cervantes, y la verdad que fue formoso, formoso y genera como esta melancolía necesaria en estos momentos. Tal cual, tal cual. Esta cosa de, porque aparte, hay, digo, una de las cosas más lindas que tiene el teatro, más allá de las cosas que se están debatiendo ahora, en relación a si es teatro o no es teatro, con el público, en el presente o no presente, que cada uno tendrá su opinión y desarrollará lo que tenga que desarrollar en relación a eso, a mí lo que me pasa es más una cosa de, digo, lo lindo de la experiencia teatral, en gran sentido para mí, como persona que trabaja a hacer eso, es el hecho de estar adentro del teatro durante horas. Con Gustavo, algunos compañeros de oficina, como la idea esta de que, bueno, los espacios de trabajo, a fin de cuentas, son estas, no sé, estas estructuras, que aparte la guiada habla un poco de eso hacia el final, de un modo bastante bello. Bueno, entonces también eso, viste, la nostalgia de estar encerrado en esos espacios, más que nada. Hay una cuestión que se está planteando hoy, desde, bueno, obviamente de lo que vos recién comentabas, del espacio, de la falta de esos espacios, y también de la falta de los cuerpos, porque, a ver, si bien, obviamente, la virtualidad es lo que tenemos ahora para, por lo menos, tratar de mantenernos en contacto, a través precisamente de esta virtualidad, está empezando a sentirse eso, que eso es un poco lo que tal vez se está debatiendo, el tema de la falta de los cuerpos, que nosotros lo sentimos tanto, sobre todo ustedes que son actores, el tema de poder uno estar con el otro, pero no de tocarse, qué sé yo, ¿no? Es eso, ¿no? Sí, igual, aún si se vuelve al espacio en vivo, al espacio físico, lo de tocarse va a tardar en volver, pero más allá de eso, o sea, igual, entrando en ese tema, yo creo que lo que está haciendo el Cervantes con el stream de las obras es, digo, aparte de que es un paliativo de trabajo, digo, a fin de cuentas, nosotros íbamos a estar trabajando todo el año, o sea, una gran cantidad de elencos perdieron, perdieron trabajo, tanto en instituciones públicas como privadas. Sí, sin duda, sí. A mí me toca el universo de lo público en este caso, digo, esta cuestión del stream es una muy buena opción a la hora de producir contratos, ¿viste? A la hora de producir una fuente de dinero y de trabajo para... No, sin duda, sin duda, sin duda. Para que nos dedicábamos al vivo. Y igual, y aparte, digo, particularmente la guiada en ese sentido, pero más allá de la guiada también, me pasa que creo que está bueno que una institución pública como es el Cervantes abra la posibilidad al teatro por stream, digo, están publicando obras tanto de lo que fue la gestión de Tantanián como de gestiones anteriores, entonces también hablamos de registros muy diferentes, digo, en términos también de calidad por los años, pero está bueno que se abra también la posibilidad de este tipo de consumo porque es un poco el futuro que nos espera, siento, pensar nuevas dinámicas y nuevas formas de producir la experiencia escénica, por llamarlo de alguna manera, a distancia, en formato virtual. Y la guiada creo que es un buen ejemplo de ciertas... Digo, el registro aparte que está hecho de la guiada, que es un muy buen registro, digo, si no me equivoco están filmadas tres funciones diferentes, muy bien montadas, muy bien... Digo, el trabajo que se mandó la gente del Cervantes en ese sentido la verdad que es excepcional. Digo, abre la puerta a pensar cuán flexible es este oficio que elegimos tantos en relación a sus posibilidades expresivas en el mundo virtual-digital. Creo que está bueno, porque nada, vamos a tener que pensarlo, vamos a tener que entrar en estas lógicas... Sí, sin duda, sí, sin duda, sí, sin duda, sí, yo calculo que sí, que se va, esto seguramente se va a debatir y creo que, bueno, es también un desafío para los dramaturgos, ¿no? Va a constituirse también en un desafío, en escribir historias que tengan después que poder ser representadas de esa manera, no va a ser toda una cuestión... Yo creo que más que un problema para los dramaturgos es un problema para los puestistas, la verdad. Porque, digo, a fin de cuentas, igual es una cuestión alrededor del teatro, más que nada, nuestro teatro, el teatro porteño, que a lo mejor tiene ciertos años de existencia, que es la posición que tiene el texto en relación a la producción. Y ahora mismo creo que justamente estamos hablando de un cambio de dispositivo de puesta, ¿no? Un cambio de dispositivo de montaje. Entonces, o sea, para dar un ejemplo muy paupérrimo de repente, pero siento que a la hora de pensar una obra a distancia es más fácil, digo, es más sencilla pensar, bueno, puedo agarrar un texto clásico y hacer un mil julieta por Zoom. Quiero decir, ojalá no suceda eso, estoy honestamente que no suceda eso. Pero, digo, en el sentido de que de repente no es tanto el texto, no es tanto la dramaturgia, sino que siento que es más una cuestión del montaje, de la forma en la que se van a utilizar las herramientas, se van a descubrir las herramientas, se van a inventar las herramientas necesarias para poder recuperar o para poder recrear o para poder crear de cero la experiencia que conocimos hasta que se vuelva o se pueda volver a lo que alguna vez conocimos de alguna manera. Y, bueno, veremos qué nos depara el futuro. En relación a lo que vos decías, en relación a los cuerpos, en realidad también una cosa que se extraña, más allá de la exposición en vivo, siento yo que tiene que ver con el encuentro con los compañeros. Claro, eso me reclamo. Sí, sí, yo cuando hablo de eso, claro, yo cuando hablo de los cuerpos hablo de eso, es decir, hablo del estar con el otro, como vos mismo lo comentabas, el tema del trabajo con tu compañero de oficina, ¿no es cierto?, el hecho, bueno, de la cotidianeidad, que el ser humano es un ser social, por naturaleza, es indudable que es así, ¿no? O sea, por eso digo que, bueno, toda una cuestión que va a haber que ir viendo y charlando y, bueno, viendo a ver, ¿no?, formas de, bueno, no sé, adaptarse de alguna manera, ¿no? El ser humano siempre se ha adaptado, bueno, estamos ante un desafío grande, un desafío grande porque nosotros venimos de una cultura precisamente de todo lo contrario, es decir, del encuentro, del abrazo, sobre todo, a ver, y digo, pensando un poco lo que decías vos también, lo de los porteños, ¿no?, encima el porteño es muy de eso, ¿no?, muy de, che, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un café, nos vamos a encontrar, ¿no?, es decir, es muy de eso, ¿no? Y, bueno, eso es como que va a ser complicado, ¿no?, o sea, pero bueno, va a haber que adaptarse. Y vamos a tener que encontrar la forma de hacerlo, por lo tanto que nos podamos encontrar los elencos, cuando se pueda, y empezar a ver qué posibilidades se abren, qué posibilidades tenemos. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, por lo pronto, por lo pronto, decirle a la gente, Marcos, invitarla a que vea esta guiada, que en definitiva es una visita guiada, como sugiere el título, por el Teatro Nacional Cervantes, un teatro que tiene una historia muy rica, por cierto, que se generó precisamente a partir de, bueno, de la década del 20, una década muy marcada por la inmigración, muy marcada por las compañías de teatro españolas, ¿no?, de hecho, María Guerrero fue una de las hacedoras y de las que pensó este Teatro Nacional Cervantes, ¿no?, y un poco nosotros también de apropiarnos y de esa cultura que venía, ¿no?, un poco de España, ¿no?, que venía de Europa. Sí, la guiada parte es como, o sea, como visita guiada, como exposición del espacio que es el Cervantes, y las salas del Cervantes tiene como, en su dramaturgia, tiene como una línea ensayística, ¿no?, como que parte de la pregunta de cuán nacional es el Teatro Nacional. Claro, claro. Digo, a fin de cuentas, el Cervantes, el nombre completo del Cervantes es Teatro Cervantes, Teatro Nacional Argentino, es el único teatro nacional en todo el país, y está en la capital federal, lo cual plantea, pues, digo, fundado por una española, con dinero español, si no me equivoco, si mal no recuerdo el texto que tenía en la obra, el Cervantes se fundó, como vos decías, en 1921, y pasó a ser parte del Estado en 1926. Exactamente. Los primeros cinco años del Teatro Cervantes fue un teatro privado, financiado con dinero de la corona española, y llevado a cabo por María Guerrero, y en el 26, con Alvear, se toma propiedad, el Estado Nacional toma propiedad, pero también está toda la cuestión de los intérpretes extranjeros, los trabajadores extranjeros que siempre tuvieron lugar en el teatro, como también preguntarse qué significa que algo sea nacional, y qué implicancias tiene el decir que algo es nacional, qué consecuencias de construcción o de representación de una población o de un teatro tiene, que es un poco el universo que explora la obra, que lleva a conclusiones mucho más sensibles y bellas que racionales o necesariamente políticas. Absolutamente. Ahí está Susana Salerno que te quiere hacer una pregunta, Marco. Sí, ahora Salerno. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Marcos. La pregunta va relacionada con los títeres. Vos sos un realizador de títeres. ¿Cómo está esta situación con vos? ¿Tenés algún proyecto o algo que nos puedas contar al respecto? Sí, yo soy realizador de títeres, pero no formo parte de ningún gremio. Sí, no, no, sí, sí, sí. No, no, pero en chiste digo lo de gremio. Bueno, no, digo, es muy amateur, Dios mío. Yo fabricé un títeres el año pasado para una obra que... Sí, porque te viene una nota, por eso te pregunto, te viene una nota, me encantó, muy simpático. Es una nota que estás con un títeres. Ah, sí, el programa de Fran. Sí. Ese es un títeres que yo tuve, ahí no, digo, yo fuera del universo intérprete, más cerca del universo creador productor. Me gusta mucho trabajar en base a caprichos personales. Y el año pasado decidí hacer un musical con un títeres sin saber nada de musicales ni de títeres. Así que fabriqué ese títeres que viste en esa nota, hice una obra, pero, digo, ese es mi historial con los títeres. Esa es la única obra que estrené con títeres, ahora fabriqué otros tres durante la cuarentena como actividad, hobby, para matar el tiempo. Pensé, honestamente, pensé que para cuando terminara los títeres la cuarentena ya iba a haber terminado. Es más, en un momento pensé que no iba a tener tiempo de terminar los títeres porque la cuarentena ya habría terminado y no pasó. La obra esta, la que les comentaba recién, se llamaba Quiero pertenecer, que este año íbamos a reestrenar en el Maipo Cabaret. Y no sucedió. Ah, qué guay, sí. Por obvias razones. Pero no, y ahora tengo estos tres títeres nuevos que, no sé, sí, estamos... Estoy con unas amistades, estábamos construyendo una especie de proyecto en el que pueden aparecer los títeres y cantar unas canciones, pero todo muy verde, todo muy incierto, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con el teatro, todo es incertidumbre. Sí, sí, obvio. Bueno, acá tenés armado casi un elenco, Marco. Y con tres títeres, sí, autor, intérprete, director, productor y me cindo del mundo. Exacto. Te felicito, Marcos. He visto alguno de tus trabajos y la verdad que me agrada tus actuaciones y tus participaciones. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Sí, sí, te he visto y bueno, me encanta. Además sos muy joven y multifacético, podría decir, me atrevo a decirlo. Sí, yo prefiero pensar que soy ansioso y se estén cambiando. Pero gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, Marcos, te podemos ver entonces, la gente te puede ver, por supuesto, esto ya hasta el domingo 12 de julio van a estar, ¿no? Hasta el domingo 12 de julio, sí. Ahí en la plataforma de Cervantes Online. Está, sí, digo, entrás a YouTube y buscás la guiada y te aparece. Sí, aparece. También está para ver el video de Letras de Escena, que también preparó la gente de audiovisuales del Cervantes, que está buenísimo lo que hicieron. Ahí estoy yo también diciendo cosas, pero está el resto del elenco y otra parte del equipo. Está Fer Berreta, que es el dominador, Andy Ruiz, que es el vestuarista. Y el demás equipo que ya mencioné, comentando su experiencia personal en relación a la obra y a lo que fue hacerla y montarla en su momento y a lo que a lo mejor al principio de la cuarentena sentíamos en relación a este revival por stream. Y no sé si ahora todos seguiremos sintiendo lo mismo, pero bueno, estamos en esa. Es una buena oportunidad de meterse en lo que es la cocina, ¿no? Del teatro y ver cómo se... Completamente. Y cómo se trabaja, ¿no? No, y aparte se vienen unas conversaciones buenísimas también ahí en Cervantes. Digo, hay un montón de directores y creadores. Están las gamas Salajillo, está Mariana Echaúd, está Llamé Buendía, pero también subieron conversaciones con gente de la tecnia, con gente de vestuario, que la verdad que también nosotros con la guía tuvimos la suerte de trabajar muy cerca de todos los trabajadores del teatro y la verdad que fue una de las cosas más hermosas hacer la obra en su momento, ¿no? Que era eso, como trabajar desde las entrañas del teatro con la gente que hace que funcione. Sí, sin lugar a dudas. Acerca de ellos y de ellas. Y como decías vos, nuestro teatro nacional, nuestro único teatro nacional y que hay que cuidarlo porque es un patrimonio realmente. Sí, sí, completamente. Hay que cuidarlo y mucho porque es un teatro muy querido, aparte, muy lindo, muy cálido, muy... Entrar a la sala María Guerrero, aquellos que no tuvieron la oportunidad de visitarla, es como entrar en otro mundo, es como trasladarse en el tiempo, como un viaje en el tiempo, ¿no? A mí me sucede eso, por lo menos, ¿no? Cada vez que entro a Cervantes es como trasladarte en el tiempo, ¿no? Sí, no, y aparte tiene una atmósfera única, la verdad. Sí, sí, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Los pasillos, los palcos, los baños, todo. Todo tiene un... Nosotros, el año pasado, llegamos... Nosotros, el año pasado, hacíamos tres funciones semanales y la verdad que daban ganas de ir de lunes a lunes. Sí, muy lindo, muy lindo, realmente es muy agradable. Aparte, toda la gente que labura en el Cervantes va, por lo menos la gente que yo conozco, es gente... No, son todos, digo, aparte, los que son trabajadores de planta, que es la gente con la que más contacto tenemos nosotros, con la guiada, la verdad que, nada, no está tan genial. La verdad que el sentimiento general, creo yo, así en retrospectiva, es este de formar parte de un espacio que también nos trasciende y el compartir eso, ¿no? Como esa comunión adentro de este lugar que, como vos decías, el año que viene cumple 100 años. No sé, es una experiencia que está buena. Sin duda, sin duda, sin duda. Marcos, muchísimas gracias por la entrevista, por este rato, por esta charla, les mandamos un abrazo enorme, enorme, y, bueno, nada, muchas gracias a ver, ¿eh? Que vas a todo bien. Muchas gracias, chicos. Te despido con un aplauso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, saludos. Gracias. Bueno, señores, pasó Marcos Cribo Capich, por aquí, por los protagonistas, en RadioEmociones.com. No se la pierdan, ¿eh? La guiada, escrita por Aldana Cali y Gustavo Tarrió, dirigida por Gustavo Tarrió, y con la actuación de Marcos Cribo Capich, Gustavo Dizarro, Milba Leonardi y Nicolás Levin. Es muy, muy lindo. Una visita guiada por la historia, por un recorrido por nuestro Teatro Nacional Cervantes. Muy, muy, muy interesante. Es realmente imperdible, ¿eh? Así que véanla ahí, como dijo Marcos, ahí entran en el canal de YouTube, ponen la guiada y les aparece. Además, hay un videíto que filmaron con un detrás de la escena, así que está muy, 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 y más que interesante. 16 horas, 56 minutos.